Hola, soy Sara de Spahn Wellness Mexica Arriba y estoy aquí en el Resort Four Seasons Punta Mita, lado del mar Pacífico, y aquí hay las habitaciones, y aquí dos bahías con playas. Es un resort muy, muy hermoso, y tiene muchas experiencias, y disfrutamos el ritual de barro en la playa, que fue una experiencia increíble con la chamana Rosana. Fue una experiencia de conexión de espiritualidad con una limpieza con copal y palo santo, una mascarilla de barro, y después una inmersión al mar para lavar el barro, y un ritual de conexión con la Madre Tierra y con tu intención. Es una experiencia muy especial aquí en Four Seasons Punta Mita. En el spa, Apuane Spa, hay instalaciones, hay un buen sauna, un vapor, una alberca fría, que es bien fría, y un jacuzzi. Y experiencias de masaje, disfrutamos Hakali, el masaje Hakali, que es un tratamiento signature de Four Seasons aquí, y incluye un toque de tequila en el masaje, que es muy, muy mexicano. Y la terapeuta que yo tuve, tiene 18 años aquí en Four Seasons Punta Mita. Y todo el equipo aquí en Four Seasons fue increíble. Disfrutamos unos días aquí, y fue una experiencia excelente. El servicio, el spa, y los restaurantes, todo. Muchas gracias, Four Seasons Punta Mita.